Hola amigos de aquí Jabra Blues, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a votar a los premios VGX, los videogame awards que se celebrarán el próximo 7 de diciembre Los premios más importantes del mundo del videojuego Como ya os digo, se celebran el próximo 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre a las 12 horas Península Española Y comenzamos votando al juego más esperado del año que viene Y para votar tenemos para elegir Destiny, Titanfall, South Park, The Witcher 3 y Watch Dogs Watch Dogs para mí queda fuera porque es un juego que ya tenía que haber llegado este año South Park creo que está un pelañito por debajo del resto de los 3 Y ahora estoy entre Destiny, Titanfall y The Witcher 3 Destiny no va a salir en PC y para mí los shooters se juegan en PC Así que queda completamente descartado Y me quedo entonces con Titanfall o The Witcher 3 Will Hunt The Witcher 3 Will Hunt lo espero con muchas ganas Para mí The Witcher es una de las sagas de rol de las mejores que se han hecho en mucho, mucho tiempo Y Titanfall es un prometedor FPS online Que llegará a Xbox One, a PC y quizás a Xbox 360 Que promete mucho Y además es una nueva IP entonces siempre algo nuevo reluce de esplendor Y voy a tirar mi voto para Titanfall Seguimos Mejor juego de móviles Angry Birds, Star Wars, Infinity Blades, Plantas contra Zombies o Ridiculous Fishing Y este más por hoy es que otra cosa es Infinity Blade 3 Porque no juego mucho a móviles pero todo el mundo que me habla de Infinity Blade 3 Me habla muy bien de él Seguimos Juego del año Bioshock Infinite, Grand Theft Auto V, Super Mario 3D World, The Last of Us o Tomb Raider Vale, Super Mario 3D World no lo he jugado No me gustan demasiado los juegos de Mario, no me gustan mucho O sea que lo dejo descartado automáticamente Y Tomb Raider y Bioshock me parece que están un peldañito por debajo de GTA V y The Last of Us Tomb Raider es un juego bastante bueno, muy impactante visualmente Un gran reboot de una saga que ya lo necesitaba como era Tomb Raider A nivel jugable es muy agradable, te lo pasas muy muy bien Bioshock Infinite sin embargo es todo lo contrario Como FPS no es demasiado bueno, tiene unas mecánicas un tanto obsoletas a excepción de los vigorizantes Que es lo que le da el brillo a nivel jugable Pero en cuanto a ambientación, en cuanto a historia, desarrollo de personajes Diseño de escenarios es un juego tremendamente bestial Pero aún así me parece que está un peldañito por debajo de GTA V y The Last of Us The Last of Us es para mi de lo mejor que se ha sacado este año Quizás el mejor juego si no estuviera GTA V Es un gran survival, el mejor survival de la generación Siempre te mantiene en tensión, te asusta Hay que escoger muy bien nuestros recursos Guardar muy bien la munición Tiene una historia interesante La única pegada que tiene quizás es un poco la AIA de nuestra compañera Pero aún así me parece merecedor del premio al GOTY Si no estuviera GTA V que es el juego de los juegos Un montón de juegos dentro de uno solo El único juego que ha hecho que yo ponga un 10 sobre 10 en Akihabara Blues Una oda al videojuego y me parece que vamos GTA V, un juego con el que te puedes hacer tu vida paralela en un mundo virtual Me parece el claro merecedor del juego del año Más cosas, estudio del año, Irrational Games, Naughty Dog, Rockstar North y The Fulbright Company Y si Rockstar North ha hecho el juego del año Como no va a ser el estudio del año Si es que es fácil Mejor shooter Vale Y tenemos para escoger Battlefield 4, Bioshock Infinite, Call of Duty Ghost y Metro Last Light Bioshock Infinite, ya os dije que como FPS que no era quizás muy bueno Que tenía unas mecánicas quizás un poco anticuadas Excepción de los videojales antes Aunque era muy bueno a nivel de narrativa y demás Pero aquí estamos jugando lo que es el mejor shooter Call of Duty Ghost es todo un despropósito Es volver a machacar lo mismo y en PC encima es el juego peor optimizado de la historia Y no, Call of Duty Ghost es el peor Call of Duty que se ha hecho y para mi no se merece este premio Metro Last Light es un gran shooter Un gran shooter offline con una buena historia, unos gráficos potentes, divertido Pero aún así está un poquito por debajo de Battlefield 4, el shooter de los shooters de este año Un juego optimizado genial en PC, te lleva a la guerra a casa Ha cogido todo lo bueno que tenía Battlefield 3, lo ha retocado un poco Y ha hecho un conjunto, un juego muy muy duro, muy potente, muy sólido Y para mi Battlefield 4 es el merecedor a shooter del año en estos premios Seguimos, mejor juego de acción y aventuras Y hombre, esto es fácil Assassin's Creed 4 está un poco por debajo de estos tres Que tenemos aquí, The Tomb Raider, GTA V y The Last of Us Y Grand Theft Auto V ha ganado, o sea, lo he votado para juego del año O sea que lo tengo que votar también para juego de acción y aventuras del año Más que nada porque The Last of Us para mi es otra cosa Es un survival, no es un juego de acción y de aventuras propiamente dicho Si he votado antes como mejor juego del año a GTA V Lo coherente es votar aquí a GTA V también ¿Mejor juego deportivo? Vale, aquí MLB13 lo descarto porque no lo jugó Y NHL14 también Y la batalla está entre FIFA 14 y NBA 2K14 FIFA 14 he probado las versiones de la pasada generación y de esta nueva generación Me ha gustado sobre todo las versiones de esta nueva generación De Xbox One y de Playstation 4 Le dan un cambio a mejor que se nota en el juego y que te engancha bastante Es un juego bastante más real El nuevo motor para la nueva generación Igniter sienta muy bien Pero sin embargo NBA 2K14 está un peldaño por encima Es el juego deportivo perfecto Solo he probado en las consolas viejas En Playstation 3, Xbox 360 y PC El juego está de camino ahora mismo para Playstation 4 Pero aún así lo que he probado es superior a FIFA 14 Por lo menos este año veremos la progresión Pero NBA 2K14 es el juego deportivo total El mejor juego deportivo del año para mí ¿Mejor juego independiente? Y aquí como no he jugado demasiado a ninguno de ellos Pero de todos ellos para mí el más adictivo Y el mejor es Papers, Please Por lo que se lleva mi voto Mejor RPG Aquí la elección nos va a sorprender a muchos Nino Kuni para mí está sobrevalorado Es muy bonito pero para mí no tiene más Fire Emblem no logro engancharme Pokémon XY sería justo merecedor Es el mejor Pokémon desde el primer Pokémon Pero sin embargo me parece que Square Enix Toda la labor que ha hecho con Final Fantasy XIV Todo lo bien que ha llevado la resurrección del juego Las mecánicas que ha cogido Y todo lo que ha implementado en su MMO Me parece que es el merecedor del mejor juego de rol del año Mejor juego de lucha Typekick, Injustice, Ghost Among Us, Kyler Instinct o Tekken Revolution Y de estos cuatro me voy a quedar con Tekken Revolution Injustice he oído o he leído muy bien de él Typekick muy poquito Kyler Instinct, bueno Lo he probado en Xbox One y no me ha dado más Sí que está muy bien pero no me ha dado más Y soy seguidor de la saga Tekken O sea que un Tekken gratuito como es Tekken Revolution Para mí me parece que se merece ganar el premio al mejor juego Lo voy a comprobar antes que ya se me saltaron los cascos y antes Y no quiero que se me corte Mejor juego de conducción Aquí mi voto es fácil Need for Speed Rivals me parece el mejor juego de conducción de estos cuatro De estos cuatro Forza es un buen juego en S100 pero tiene muy poco contenido YG2 y F1 2013 están un poquito por debajo Need for Speed Rivals El juego de EA ha preparado una versión muy sólida Tanto para Xbox 360 como para Perdón Como para Xbox One como para Playstation 4 El tirón de orejas se lo tengo que meter un poquito en PC Que nos ha capado a 30 FPS Pero a nivel de juego de conducción es muy divertido Con toda la esencia de Need for Speed Y para mí es el claro vencedor Mejor DLC Aquí tenemos cuatro DLCs muy tochos Pero para mí el ganador está muy claro Mass Effect 3, Citadel y Por las dos tinitinas, Assault of Dragon Keep están para mí un poquito por debajo De Far Cry 3, Blue Dragon y Dishonored el cuchillo de Doomwall Far Cry 3, Blue Dragon Es para mí una oda a las películas de acción Te lo vas a pasar muy bien, es muy 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 divertido Pero sin embargo Dishonored el cuchillo de Doomwall Te vuelve a llevar a Dishonored al goti de acabe del año pasado Te lo vas a pasar bien, vas a volver a adentrarte en Doomwall Tienes una historia interesante Para mí es el DLC del año sin duda Mejor juego de Xbox Y bueno, tenemos Bioshock, Brothers, Satellite of Chipsons, Tomb Raider y GTA V Aquí si hubiera algún exclusivo propio de las plataformas Xbox Escogería sin lugar a dudas al juego exclusivo Pero como este año Microsoft con Xbox 360 no ha tenido exclusivos a la altura Todos estos juegos son multiplataforma Y dado que GTA V es el mejor juego del año para mí Pues voy a escoger a GTA V como mejor juego de Xbox Y por detrás en mi escalón estaría Brothers a Tale of Chipsons Que es una gran experiencia como jugador Pero para mí el juego es GTA V Mejor juego de Playstation Aquí tenemos Rayman Legends, Tomb Raider, The Love of Us y GTA V Y voy a lo mismo que os dije antes Aquí tenemos un exclusivo que es The Love of Us Y aparte de ser un exclusivo Me parece el mejor juego de año junto a GTA V Un poquito por debajo Pero es exclusivo de Playstation Y me parece que es merecedor de ser el mejor juego de Playstation Que para algo solo se puede disfrutar en la consola de Sony en Playstation 3 Rayman Legends y Tomb Raider están un poco por debajo de estos dos Y The Love of Us para mí es un juego genial para Playstation 3 Exclusivo de Playstation Mejor juego de Nintendo Aquí tenemos tres exclusivos y uno multiplataforma Así que Rayman Legends lo mandamos al carajo Pikmin 3 no ha sido todo lo bueno que la gente esperaba The Wonderful 101 es adictivo pero quizás le falta algo para convertirse en el mejor juego Y Super Mario 3 The World es sin duda de largo Por éxito de crítica y repercusión el mejor juego de Nintendo de este año Mejor juego para PC Aquí se nos cuelan tres indies y Battlefield 4 Pero para mí Battlefield 4 es el mejor Sobre todo porque soy un amante de los shooters Porque Battlefield 4 te trae la guerra a casa Porque el juego está optimizado genial para PC a nivel gráfico Pide pocos recursos para todo lo que nos ofrece gráficamente Aunque no ha estado excepto de unos cuantos bugs en su salida Pero vamos A pesar de todo para mí Battlefield 4 es el juego de PC del año Mejor juego para portátiles No soy muy de Animal Crossing la verdad Pokémon ya os dije antes que me parece el mejor juego desde Pokémon 1 Tearaway es un amor Pero por encima de todos ellos está el nuevo Zelda Link Between Worlds Que es una pasada para 3DS Que merece sin duda ser el mejor juego para portátiles del año Mejor juego casual Skylanders, Swat Force, Plantas contra Zombies 2, It's About Time, Disney Infinity, Animal Crossing, New Leaf Y por repercusión, por todo lo que ha vendido La de 3DS que se ha llevado este Animal Crossing, New Leaf Para mí es el claro vencedor del juego casual del año Mejor actor de voz Mejor actor de voz Troy Baker como Joel, Troy Baker como Booker DeWitt, Stephen Ogg como Trevor Phillips y Willem Dafoe como Nathan Dorwins Y para mí Stephen Ogg es el merecedor de este premio Quizás la voz más peculiar La voz que mejor le queda a un personaje sea la de Stephen Ogg con Trevor El doblaje es fantástico y para mí es el merecedor total del premio del mejor actor de voz Y en cuanto a la mejor actriz de voz Me voy a centrar en Kurnes de Kurni Draper como Elizabeth o Ashley Johnson como Ellie Pero el papel de Ellie me parece un poquito más difícil Y por eso le voy a dar el premio Ahora, la mejor banda sonora Aquí la elección es más difícil La de Nino Kuni es muy bonita Pero para mí está un poquito por debajo de las otras 3 Grand Theft Auto V es apabullante Es muy completa Tiene canciones muy buenas Bioshock Infinite también Pero para mí el juego que sabe poner cada canción en cada momento adecuado Que tiene una banda sonora más completa hecha para el propio juego es The Love of Us The Love of Us se merece sin duda para mí El premio al mejor soundtrack, a la mejor banda sonora del año en el mundo de los videojuegos La música te hace estar en tensión En cada situación ponen la canción adecuada Es genial Mejor canción en un juego Que recordad, se celebrarán el 7 de diciembre a las 12 de la noche, sábado 7 de diciembre No lo sé todavía, vamos a intentar hacer una cobertura en Akihabara Blues en directo, comentada en castellano Pero todavía no os puedo confirmar nada Voy a moverlo un poco con mis compañeros de AKB Y vamos a ver si podemos hacer algo Y bueno, desde aquí os invito a que vosotros nos compartáis con nosotros las votaciones que habéis hecho de los VGX Y que bueno, que ya sabéis, os podéis suscribir, podéis darle a me gusta que siempre se agradece Nosotros lo agradecemos bastante Y si queréis algún vídeo más, ya sabéis, pedidlo E intentaremos haceroslo para vosotros Porque en AKB nos importan los videojuegos y somos puro fanservice Un abrazo amigos ¡Hasta luego!